Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver Y el amor, que no sabía quién ni qué hablará Si tu verdad te abrazara otra vez Habla si puedes, grita que sientes Dime a quién quieres y te hace feliz